¿Qué tal amigos? Esta canción es de Envilio Navaira, que se llama ¿Cómo la haré? Si bemol, dice... Dígame Diosito, quiero explicarle, quiero que me diga cómo la haré Para que me entiendan, esta muchacha quiere ser mi amiga, pero yo no quiero ser Es muy difícil, estando yo con ella, oliendo su perfume Quiero acariciar su piel, luego me abraza, me pone muy contento Que dice, tú eres mi amigo y se me acaba la fe ¿Cómo la haré? Pa' decirle que la quiero ¿Cómo la haré? Regresito, tengo miedo ¿Cómo la haré? Ser su amigo, ya no puedo Para todos esos que los ponen en la Fien Sol Saludos raza